La Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Fuerzas Armadas y la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización con la supervisión del Comité de la Cruz Roja Internacional iniciaron un seminario sobre el uso adecuado de la fuerza dirigido a miembros de la Policía Militar del Orden Público. Así es, el día de hoy la Policía Militar del Orden Público se encuentra implementando un seminario sobre derechos humanos y uso de la fuerza, en el cual más de 1.200 policías militares se van a capacitar, van a actualizar conocimientos en esta materia que es muy importante para los miembros de nuestra institución. Para nosotros como Policía Militar este tipo de seminarios son de mucha importancia ya que nosotros estamos con un contacto permanente con la población debido a las múltiples misiones de seguridad ciudadana que realizamos en todo el país. En esta capacitación participan 1.200 policías militares del orden público y la misma tiene una duración de 10 días. Este tipo de actividades tiene como propósito fortalecer conocimientos, experiencias, orientaciones y responsabilidades sobre el uso de la fuerza en tarea de mantenimiento de paz, orden público, que realiza la institución militar en apoyo a la población. Bueno, este seminario lleva cuatro temas, ¿verdad? El tema sobre la actualización en materia de derechos humanos de la Policía Militar del Orden Público, el tema del uso de la cartilla en procedimientos en materia de derechos humanos para la Policía Militar del Orden Público, erradicación de la tortura y el uso de la fuerza y las armas de fuego. Los participantes tomarán todos estos conocimientos para servir como efecto multiplicador entre sus compañeros de armas y ponerlos en práctica al momento de cumplir con la misión encomendada. Con cámara de Ángel Chávez, reportó para Proyecciones Militares, Heidi Flores.